La deuda es una soga puesta en el cuello de los pueblos. A los pueblos se les empobrece y luego se les endeuda. Una vez endeudados, les imponen una política que es contraria a sus intereses y a los de las naciones y totalmente favorable para los bancos y las corporaciones que sirven a las potencias mundiales. La deuda de México creció de 1.600 millones de dólares a 3.600 con Diaz Ordaz, de 3.600 a 19.000 con Echeverría, quien nos sometió al dictado del Fondo Monetario Internacional y de 19.085 mil con López Portillo. Una barbaridad. Entonces Salinas de Gortari y de la Madrid nos metieron de lleno al neoliberalismo. Luego la deuda creció hasta llegar a los 600.000 millones de dólares. Hemos pagado desde entonces alrededor de 1.2 billones de dólares y mientras más nos endeudan, más pagamos y mientras más pagamos, más nos endeudan. En el endeudamiento, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos impusieron muchas cosas. Bajos salarios, el IVA, las privatizaciones, el libre comercio para destruir la economía nacional y lograr la subordinación económica y política de México, pero además la militarización y la violencia. Además, desmantelaron el sistema de salud y la producción nacional de vacunas para privatizados. Hoy sufrimos las consecuencias. En el año de 2019 se pagaron 753 mil millones de pesos para el servicio de la deuda. Con ese dinero se podría sacar adelante la economía nacional con un plan nacional de desarrollo y de emergencia ante la pandemia y para avanzar un proyecto de nación soberana. Mientras más pagamos, más debemos. Hay que cortar eso. Por lo que sea, en tiempos de la pandemia hay que suspender el pago de la deuda y dedicar todo el dinero a la salud y a la reconstrucción nacional. Si tienes a tus familiares enfermos, ¿vas a dejarlos morir para pagar a tu acreedor o vas a optar por dar prioridad a tu familia? Es lógico que vas a optar por tu familia. Si México vive su peor crisis en 100 años, vamos a invertir en salud y a salir de la crisis, no a engordar más a las corporaciones financieras extranjeras. Todos los gobiernos progresistas de la historia de México han suspendido pagos de la deuda en una crisis. Morelos dijo que no había que reconocer la deuda española. Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, los gobernantes por revolucionarios hasta Lázaro Cárdenas, todos suspendieron pagos de la deuda cuando había que dar prioridad a la problemática nacional. Ante la crisis actual, repito, hay que suspender el pago de la deuda y dedicar todos los recursos a la reconstrucción. Suspenderla un par de años, hacerle una auditoría y luego renegociarla con quitas. En este tiempo de pandemia y crisis, es importante que al centro estén la salud y el bienestar de la población. El abasto de agua y una economía solidaria y soberana. Garantizar los derechos a la mujer, los trabajadores, los pueblos originarios, los alimentos para todos, la educación, cultura, identidad y memoria histórica, nos dan fuerza y fe en el futuro. Para salir adelante necesitamos un Estado soberano que impulse la soberanía alimentaria y financiera y la soberanía en el sector salud y de producción de vacunas. Lo que requiere una renovación democrática y una nueva constitución para estar totalmente posibilitados de tomar todas las medidas necesarias. En estos tiempos es básica la solidaridad internacional y el respeto a la soberanía de todos los pueblos y que toda la humanidad enfrente esta pandemia unida por el bienestar de todas y todos.